248 alcaldes y alcaldesas del país demandan al gobierno que les pague el FODES, pues esa deuda ha agravado su situación financiera. Afirman que su recaudación de ingresos se ha reducido en más de 60% por la pandemia de COVID-19. Son 41 millones por mes y son cuatro meses, son como 123, 126 millones. No están dañando a los alcaldes, se está dañando al pueblo salvadoreño porque se van a dejar de hacer muchas obras que son en progreso del país. Los ediles aseguran que no han podido pagarle a sus empleados y tienen pendientes pagos de servicios como agua y desechos sólidos. Tenemos el otro problema que ya con los desechos ya debemos tres meses, no hemos podido pagar. Estamos afectados por todos lados y esto no tiene esperanza. Este es un problema más político que otra cosa. Al no recibir soluciones por parte del Ejecutivo, Comunes analiza tomar medidas de presión. Varios alcaldes están proponiendo que hagamos acciones de presión. A lo mejor de esa forma es como vamos a tener un resultado. Ya que a través de diálogo, de acercamiento, de negociación no se ha podido, pues nos toca a los alcaldes y alcaldesas que ir a la calle. Y hay muchos empleados y empleadas también con la disposición. La última vez que las alcaldías recibieron el FODES fue el 29 de junio pasado y el pago fue el correspondiente a mayo. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.